José María Albarracín repite como presidente de la patronal murciana con la vista puesta en proyectos de futuro y se muestra orgulloso por la transformación del tejido empresarial regional en los últimos años. Ese crecimiento, también a nivel nacional, lo ha destacado Juan Rosel, que se despide después de ocho años al frente de la COE. Finaliza su mandato con el cambio de inquilino en Moncloa, tendiendo la mano al nuevo Ejecutivo y esperando que la legislación laboral se adapte a la modernización de las empresas. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a intentar remar a favor en lo que nos interesa, es que este país sea atractivo, este país sea competitivo y que nuestras empresas sean competitivas. Se baraja para la sucesión de Rosel al presidente de Cepime, invitado también a la Asamblea de Croem. Antonio Garamendi no ha despejado la incógnita, pero tampoco ha negado esta información. Creo de haber hecho un cambio muy profundo a la organización. Y yo voy a estar donde la gente quiere que esté, lo digo abiertamente. Por delante, como representantes de la patronal, tienen numerosos objetivos. Uno de ellos, en la región, es sacar adelante la Ley de Simplificación Administrativa y mantener la unidad empresarial. Y esa unidad se ha transmitido en una capacidad de influencia para que podamos liderar opciones, propuestas que transmitimos al Gobierno de la región en este caso. La asistencia al acto ha marcado un hito en esta Asamblea, que ha reunido por primera vez a más de 500 empresarios, entre ellos el presidente de ProSport, el Dios Temur, o el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza. ¡Gracias!